Bueno, mientras en Estados Unidos continúa la polémica por el tema de los globos chinos, aquí en la República Argentina continúa la polémica y la controversia por el tema de las embarazadas rusas que llegan al país. En este caso denunciaron a una mujer proveniente de Rusia que sería la responsable de una organización que se investiga por realizar viajes de embarazadas desde su país, es decir, desde Rusia, para parir en la Argentina y después tener la nacionalidad y el pasaporte nacionales con presuntas irregularidades en los trámites migratorios. María Servini, jueza federal, fue quien denunció por defraudación contra la administración pública a esta mujer proveniente de Rusia. La magistrada informó que Elena Kublina cobra el plan por asignación universal por hijo cuando, según la investigación, tendría un nivel económico que no justificaba cobrar ese beneficio. La causa ahora quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini. El juez va a investigar si efectivamente esta mujer mintió cuando tramitó el cobro de la asignación universal por hijo para los dos hijos que tuvo en el país y que son argentinos. Según más datos de la investigación, Servini informó que Elena Kublina vive en un departamento alquilado en el barrio porteño de Puerto Madero junto a su pareja y justamente sus dos hijos. La causa que investiga supuestas maniobras para tramitar la residencia en por lo menos 70 casos de ciudadanas rusas embarazadas está bajo secreto de sumario, pero sin embargo se determinó hasta el momento por lo menos que gran parte de los domicilios declarados para este trámite fueron falsos, según lo informaron diferentes fuentes. De esta manera avanza la causa que investiga el tema de las mujeres embarazadas rusas que llegan aquí a la República Argentina para parir. En este caso, María Servini denunció por defraudación contra la administración pública a una mujer proveniente de Rusia que al parecer sería la líder de esta banda que se dedicaba a brindarles nacionalidad y pasaportes con presuntas irregularidades.